¿Qué pasó con Nicaragua? ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Qué pasó con Guatemala? Cuando el sistema se restablece, el problema desaparece. Cuando el neoliberalismo rompe una revolución, la verdad salta a la vista. Que la violencia es la que sostiene el sistema capitalista. Dijo la forra a mis gallinas, yo me cobro de feroz. Y se cobió a todas mis niñas, y me dejó sin huevos. No queda más beneficios, es la industria militar. El mundo es tu agente lista. Y la violencia es la que sostiene el sistema capitalista. La miseria es ignorancia, la ignorancia es tu hábitos. Las cadenas de la logia. Cuando el sistema se restablece, el problema desaparece. Dijo la forra a mis gallinas, yo me cobro de feroz. Y se cobió a todas mis niñas, y me dejó sin huevos. Antes con la dictadura, y ahora con la libertad, somos menos que basura. Cuando el sistema se restablece, el problema... Cuando el sistema se restablece, el problema...